Con una pila. Y ahora hay que atrapar el ritmo del vuelo con la pila. Después del lanzamiento, si no hay punto y cae el ringo en el área solo puede cogerle al que está con la pica y lo puede volver a pasar a su compañero después de punto hay que cambiar obligatoriamente al que está con la pica y si no podéis cambiar cuando queráis pero después de punto obligatoriamente hay que cambiar venga, equipo uno 1, 2, 3 5 pases y ya podéis dar todo lo que queráis 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Un poqueño más. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!